Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una noticia de última hora que está dando mucho de que hablar en todo el mundo. El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acaba de reafirmar el compromiso de su país con Suecia, y además, ha hecho una predicción que podría tener un impacto histórico en la política mundial. Según Austin, Suecia podría unirse a la OTAN antes de julio de este año. La noticia llega después de una reunión entre Austin y el ministro de defensa de Suecia, Paul Johnson, en la base naval de Moscow, cerca de Estocolmo. El encuentro forma parte del viaje de cuatro días de Austin por Suecia y Alemania, para la próxima reunión del grupo de contacto de defensa, que se reúne mensualmente para discutir la guerra en Ucrania. Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, Austin hizo hincapié en la importancia de Suecia como aliado clave de Estados Unidos, y destacó el papel que podría jugar en la OTAN. Ustedes agregarán mucho valor a la OTAN, nuestro esfuerzo general, dijo Austin. Tienen un ejército altamente profesional y han invertido mucho en la modernización durante los últimos años. Como saben, nuestras fuerzas han hecho mucho juntas y, por lo tanto, han aumentado la interoperabilidad aquí durante los últimos años. Espero obtener buenos resultados de eso. La posible entrada de Suecia en la OTAN ha generado un gran debate en el país, ya que algunos sectores políticos se oponen a la idea. Sin embargo, según Austin, Estados Unidos y sus aliados seguirán trabajando juntos para fomentar una decisión favorable. Haremos lo que hemos hecho hasta ahora y aún más, y luego evaluaremos a nuestros aliados muy importantes y los alentaremos a tomar esa decisión lo más rápido posible, dijo Austin. Estoy seguro de que estos países llegarán a esa decisión, y luego confío en que la alcanzarán antes de julio. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por muchos expertos en política internacional, que ven en la posible entrada de Suecia en la OTAN un paso importante hacia una mayor estabilidad en Europa. Además, la noticia ha generado un gran interés en las redes sociales, donde ya se está debatiendo sobre las implicaciones de la decisión y sus posibles consecuencias en la política mundial. Y así termina esta noticia de última hora, que estamos seguros generará mucho interés en todo el mundo. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades en política, economía, tecnología y mucho más. Gracias por acompañarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.